¿Y partidos lo hiciste, eh? La verdad que todo el equipo hizo un buen partido. Lo necesitamos para los hinchas. Sabíamos que estábamos en deuda. Bueno, no sé si es sin deuda, pero... Todos los partidos que jugábamos dimos todo y no pudimos lograr los triunfos para ahora y tener más chance en el campeonato, ¿no? Pero la verdad que dimos todo. Siempre dije que el campeonato está muy parejo. Porque andan diciendo que por ahí regalamos puntos. Pero la verdad que no. El campeonato está muy duro y nosotros dimos todo, ¿no? La verdad que estamos orgullosos del plantel que tenemos. Y bueno, ahora mañana revertir el resultado y tener una chance para la última fecha. Hacé de cuenta que está siempre la camiseta de River enfrente, ¿eh? ¿Eh? Hacé de cuenta que está siempre la de River, ¿eh? Sí, la verdad que me motiva mucho el rival. Pero bueno, la verdad que hicimos un buen partido. Lo necesitábamos y bueno, ahora ojalá que mañana podamos ganar. Bueno, antes de River yo digo, bueno, es imposible que hagan tres goles en 45 minutos. Hicieron cuatro en media hora. Nunca hay que perder la esperanza. La verdad que mañana no jugamos la última ficha. Tenemos que ir con todos. Sabemos que es muy difícil porque vamos dos a cero y son 45 minutos nada más. Pero como dijiste vos, hicimos cuatro en 45 minutos. Podemos llegar a lograr hacerlo mañana. Bueno, vamos.